Hola, nosotros somos Ramona, de aquí de Tijuana, estamos en Tijuana, estamos en Musicalizame este hotel, desde el Hotel Lafayette, y esta rola va dedicada para toda la gente hermosa. Ahí les va, ojitos soñados. Tú me robaste mis ojos, te llevaste mi calma, es por ti que ando de ansioso, mi alma abraza tu alma, ya me enredé en tu cabello, me disolví en tu fragancia, voy a esconderme en tu pecho, devolveré en tus miradas. Ay, chulita, ¿qué me diste? Solo en ti estoy pensando, es que si cierro mis oclayos, tus ojitos soñados. Chale, mi meño. Ay, chulita, ¿qué me diste? Solo en ti estoy pensando, es que si cierro mis oclayos, tus ojitos soñados. Sonidos sonhados 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 Muchos gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.